Estamos sobre la ruta nacional número 34 a la altura de la avenida Antártida Argentina donde ya hemos tenido alguna situación de accidentes donde falleciera en aquel momento una persona bueno esta vez un nuevo hecho policial. En este caso observamos como ya se comienza a desplazar personal de la seccional 11 de policía que bueno por una cuestión que están tratando de establecer este vehículo que ustedes están viendo de fondo volcó y aparentemente según lo que nos comenta la gente que está por el lugar se habría producido por esta platabanda que está sobre la ruta pero bueno eso forma parte de una investigación. Vamos a ver los daños que se han ocasionado. Claramente se ven aquí hojas de coca También vemos un líquido que parece ser aceite y en este momento tratan de desplazar hacia un sector menos peligroso para poder de alguna manera no generar un problema para los demás vehículos. Vemos los daños que se han producido. Bueno esta el señor vaca acá con nosotros. ¿Se supo que pasó vaca? Se dio vuelta hace una hora, hora y cuatro más o menos. Ajá. ¿Y qué estaba pasando? No, no se lo puede identificar al dueño todavía. Pero la policía nos habló a nosotros como fuimos de morgue para venir a llevarlo a la seccional 11. Está bien. Bueno. No, no. ¿Pero chocó con la platabanda? ¿Se puede entender eso? Chocó con la platabanda. Pegó ahí en el frente y luego se dio vuelta. Ajá. Sí. Aparentemente. No se puede identificar todavía. Está bien. Bueno. ¿No estaba en estado de ebriedad? ¿Se pudo ver algún... Aparentemente sí porque había coca, cigarros, unas botellas de cerveza, aparentemente. A ver. Muchas gracias, eh. Bueno, el señor vaca que está por hacer el remolque de este auto que está todavía por la ruta nacional. ¡Gracias!